Los buenos días empiezan con un café. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. En el día de hoy os traigo un super mega haul, pero super mega haul en palabras mayúsculas. Y es que sé lo mucho que os gustan los super hauls, los mega hauls, hauls inmensos, pero no podemos estar cada 2x3 grabando hauls porque es que si no esto sería la ruina. Así que lo que he decidido hacer para poder traeros el contenido que a vosotros os gusta, que vosotros disfrutáis porque sois como yo, golismeros, pero sin necesidad de tener que caer en la ruina, es ir grabando a medida que me van llegando paquetes. Paquetes de colaboraciones, paquetes de cosas que he comprado yo, paquetes de lo que sea. Y luego recopilar esos vídeos todo en uno para hacer un super mega haul. Porque si tengo que estar amontonando los paquetes para abrirlos todos en un vídeo, es que no puedo, soy demasiado ansia viva. Entonces voy acumulando unos poquitos, cuando tenga unos poquitos me siento aquí después de grabar un vídeo, por eso voy tan arreglada. No porque me arregle para abrir paquetes, tranquilos. Pero me siento aquí, abrimos los paquetes que tenemos por abrir, de aquí a unas semanas me llegarán más cosas, volvemos a abrir paquetes y entonces lo junto todo para que veáis todos los clips de una seguidos. Entonces por eso os aviso porque me vais a ver seguramente ahora con una ropa, de aquí al clip siguiente me vais a ver con otra ropa y esto es así. Así que simplemente este tipo de vídeos, ya os explico ahora la dinámica por si en el futuro vuelvo a hacer este tipo de vídeos, que sepáis cómo funcionan y no tenga que volver a explicaroslo, pero va a ser simplemente eso que cuando yo tenga que abrir paquetes los abra directamente aquí con vosotros en cámara y así veis mi reacción. Así que bueno, vamos manos a la obra. Hay algún paquete que ya está abierto pero no pasa nada, me lo vais a perdonar. El día de hoy vamos a abrir cinco paquetes, así que vamos allá. Vamos con el primer paquete que es este de aquí, es al parecer de Silicium. Silicium es una marca de cosmética y también de suplementos alimenticios que trabajan con silicio. El silicio es un mineral que se encuentra en nuestro cuerpo, así que vamos a abrir qué tal. ¡Ay, qué bonita la presentación! ¡Chica! Yo sé lo que viene dentro, ¿vale? Entonces pensaba que iba a venir sin vender una caja y ya está, pero no. Mirad qué bonito, con su cartita de agradecimiento, con su papel maché y todo chico. Y vamos a ver aquí dentro qué hay. Y tenemos por aquí un bote de colágeno. Bote, bote no, la marmita en la que se cayó Belix, vamos. De colágeno con silicio que dice que va bien para los músculos, huesos, que es vegano, importante, y que está clínicamente testado. Y luego por aquí un gel de vitamina E, silicio orgánico, articulaciones y piel. Voy a dejar esto a un lado, luego lo recogeré. Bien, seguimos con el siguiente paquete, que es este de aquí, de Maquillalia. Y esto no es una colaboración, no me lo han mandado. Es un paquete que compré para hacer una colaboración con Bailu, que ya estará subida al canal. Os dejo el vídeo por aquí. Me imagino que habrá quedado súper guay, obviamente todavía ni siquiera lo hemos grabado. Así que bueno, os voy a enseñar y vamos a destapar las cositas que pedí, porque pues obviamente ya estará eso grabado y ya os lo puedo enseñar por aquí. Por un lado tenemos esta base de maquillaje, que es la Luminous Glow de Technique, que dice que es una base de maquillaje semi-mate, pero que luego también es como efecto glow, entonces no lo entiendo muy bien. Sinceramente, este tipo de bases de maquillaje de Technique y todas estas marcas, tan sumamente low cost, no me atraen demasiado, porque soy como muy exquisita con las bases de maquillaje. Y en este tipo de marcas no suelo encontrar los acabados que a mí me gustan. Así que bueno, si queréis saber cuál es mi opinión de esta base, si me gusta o no, tendréis que pasaros a ver el vídeo. Es que todos son ventajas. Por otro lado, la estrella de la corona, la paleta Alma de Corazona. Esto es de una colaboración que ha hecho Corazona con Un Café con Alma. Y esta paleta he de decir, de buenas a primeras, que no me llamó para nada la atención cuando vi la foto que lanzó Corazona, pero luego cuando Alma en su canal hizo un vídeo haciendo maquillajes con esta paleta, y he visto a tanta gente hacer maquillajes con esta paleta, es que me ha enamorado. O sea, ha pasado de no interesarme en absoluto a ser un lanzamiento que de verdad me despierta interés por probar. Así que de momento, aquí está, me parece preciosísima. Sobre todo creo que esta línea de aquí abajo es... o sea, cómo es de bonita. Me encantan. Estos verdes me parecen súper preciosísimos. Y luego los morados también me parecen súper bonitos. Ya sabéis que yo siempre tiro por el morado, pero bueno. Pero por desgracia tengo que esperar hasta grabar con Lucía para poder probarla, porque tenemos que grabar juntas con esta paleta. Así que de nuevo, vais a ver el vídeo. Seguimos para bingo y tenemos por aquí un corrector. El 3 en 1 Canvas de Technic. De este corrector he oído hablar un montonazo. Dicen que es un clon de uno de Too Faced, así que lo estaremos probando a ver qué tal. Yo no he probado el de Too Faced, pero probaré a ver si me gusta o qué. Y luego tenemos un Baby Gloss, que sabéis que ya he hablado de estos glosses en el canal. Y quería probar este tono marrón. Vino saliéndose de su zona de confort por completo. Sabéis que yo gloss siempre, nude siempre. Así que he querido coger un marrón chocolate, porque no tenía ninguno en mi colección y quiero ver qué tal me queda para este otoño. Y luego tenemos por aquí una paletita de colorete iluminador de la marca Real Love de Revolution, que es una marca que yo he descubierto hace poquito. No que haya descubierto que existía, sino que he descubierto sus productos hace poco. Hasta ahora no me había interesado por la marca, porque me parecía todo como un poquillo soso. Pero es que tienen todo un precio tan sumamente asequible. Y lo que yo he probado hasta el momento es tan bueno y de tan buena calidad. Es que me ha despertado la ansia viva por la marca, así que vamos a probar a ver los coloretes, qué tal funcionan. Y luego una base de maquillaje, la Foundation Balm de Technique. Que ya sabéis que tengo esta base de maquillaje y obviamente estaréis diciendo, Irina, ese tono no te va en absoluto, es súper oscuro para ti. Y es que no quiero utilizarlo como base de maquillaje, quiero utilizarlo como bronceador. Porque la base me gusta bastante y quiero probar cómo funcionaría cogiendo un color más oscuro y utilizándolo como bronceador. Puede que sea un empastre, puede que funcione y quede fantabuloso maravilloso, no lo sé. Tendréis que ver el vídeo. Y por último, una paleta de Technique, la Persuasión, que es un clon de una de Huda Beauty, que no recuerdo cómo se llama. Es esta paleta de aquí. Y es que esta paleta, a pesar de que no son los tonos que yo más suelo utilizar, porque son como un poco más cálidos, marrones, dorados, rojizos... Antes que colores fríos, que son los que yo siempre utilizo, es que esta paleta me llamaba la atención tanto desde hace tanto tiempo que me rondaba, 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 que digo, venga, va, vamos a probar algo nuevo. Me he lanzado con un labial marrón chocolate, me lanzo con una paleta en colores cálidos. Vamos ya con el siguiente paquetito que es de Lujash. Y es que he entrado en su programa de embajadoras y yo no puedo estar más feliz. La verdad es que Lujash era una marca que yo tenía muchísimas ganas de probar desde hace tiempo porque he oído maravillas de ella y he oído hablar súper, súper bien. Es una marca de cosmética española y es una marca de cosmética que no es 100% natural, pero un alto porcentaje. Así que esta es la primera cajita que me han mandado. Por aquí tenemos una cartita de bienvenida al equipo y dando una explicación de qué es cada producto. Y generosos los de Lujash. A ver, tenemos por aquí a Remove Bubbles, agua micelar desmaquillante antipolución. Nos dice que limpia en profundidad y elimina impurezas, que desmaquilla, que reduce, previene los puntos negros y poros obstruidos, que reduce el exceso de sebo, calma, suaviza y nutre la piel y que es antioxidante y antipolución. Así que un agua micelar siempre va bien tener en casa. Luego tenemos por aquí a Purexpert Solution, un sorbete equilibrante, matificante, multibenificios. Y luego por aquí Acnexpert Solution, aquagel, tendencia acnéica. Nos dice que equilibra el exceso de sebo y mejora su calidad, reduce poros, granos, hidrata, favorece la cicatrización, que es antioxidante, piel más uniforme y calmada. Nos interesa, favorece la síntesis del colágeno, me interesa mil y mejora la microcirculación. Y por aquí tenemos un serum Skin Perfector Drops, biserum, imperfecciones y manchas. Y luego viene una tote bag, que a mí me encantan estos detallitos, que las marcas tengan estos detallitos de no enviarte solo los productos, sino que te envíen también una tote bag, un neceserito, algo así. Y es esta de aquí, que no la entiendo. Es una bolsa para la compra, para las cosas, pero tiene una asa más larga que la otra. No entiendo cómo va esto vosotros. ¿Va a ir así? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Vosotros cómo creéis que va? ¿Lo sabéis? O sea, por favor, dejadme... Dejadme en comentarios si sabéis cómo va esto, cómo se pone, porque no lo entiendo. Bueno, que muchísimas gracias a Luyash, que la voy a utilizar, se utilice como se utilice, ya lo averiguaré. Y que muchísimas gracias. Y por último, en el día de hoy tenemos este paquete de aquí, que... Y es una caja muy bonita, la verdad, la presentación. Un 10 con las letritas en doradito, en relieve, con las florecitas en morado. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Este de aquí es el nuevo masajeador facial multifuncional de la marca Anlan, que sabéis que os recomendé a mil el masajeador facial que tenían, pues, otra versión que tienen, que está muy bien. Y ahora han sacado este de aquí, que tiene una función más, me parece, y tiene más potencia. Y me lo han querido mandar para que lo pruebe a ver qué tal, porque el primero me encantó, me fascinó. Y lo primero a decir es que se han currado la cajita un montón. No sé si esta cajita va a ser solo para relaciones públicas, y luego cuando lo compres te llegue en una cajita más normalita, como la del otro producto. O es que realmente te llega así, pero qué bonito es. Creo que lo tenéis en moradito como este o en rosa. Vamos a quitar esto. Y por aquí tenemos la cajita en terciopelo negro. Y tenemos por aquí las instrucciones, y por aquí tenemos dos cajas. En una, a ver, dejadme que apoye esto, porque es que sí, ¿no? En una tenemos, a ver, en una tenemos el cargador y un cabezal de estos para poner un algodoncillo. Y en la otra, veamos, porque el masajeador anterior no llevaba tantos accesorios. A ver, ah, tenemos por aquí, mira, una fundita para guardar el masajeador. Esto me gusta un montón. Y así no tener que estar para tenerlo bien protegido, metiéndolo y sacándolo de la caja constantemente, que es muy molesto, sino tenerlo aquí en la fundita bien guardado. Me gusta, aunque el anterior venía con una base, para apoyarlo en el baño donde quieras, que este no viene con base. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y esto qué es? ¿Una compresa? Son unos discos desmaquillantes para utilizarlos con el aplicador este para desmaquillarte. Oye, súper bien. Vienen un montonazo, ¿eh? Y por último, pues tenemos el masajeador en sí, ¿no? Vamos a verlo. Es este de aquí. Me parece súper bonito. Ya viene con un cabezal puesto, así que tienes dos. Tiene forma de diamante. Este a mí me han mandado el que es en un color lila. Lo tenéis también en un color rosita, va en un degradado. Y este puedo decir que pesa bastante más que el anterior. Tiene más o menos las mismas funciones que tenía el otro, aunque este se ve ahí la pantallita, no sé si lo veis. En el otro es como una pantallita negra y en este se ve ahí, sí, sí que lo veis. Tengo muchas ganas de probarlo. La verdad es que el otro a mí me encantó, me fascinó. Y tengo ganas de probar este si dicen que tiene más potencia, porque con el otro ya notaba resultados muy buenos. Así que este sí tiene más potencia. Tiene también otro modo, pues es que no puedo pedir más. Estoy por aquí de vuelta, gente, y tengo café en mano, ya que me he puesto a grabar directamente, a grabaros un vídeo, y no he desayunado, así que voy a estar desayunando ahora con vosotros. Y tenemos por abrir, no dos paquetes, escúchame, una caja que yo no sé, o sea, dentro puede venir perfectamente un perrito, de verdad. Vamos a empezar por el paquete que es más pequeño, que es un paquete que, por la etiqueta, ya sé de dónde viene, y es de Lulash. Y ya recibí una caja, de hecho hice un Reels que no tenéis en mi Instagram, sino que lo tenéis en el Instagram de Lulash, aunque tal vez dentro de poco lo suba también a mi Instagram. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola, ¿te puedes abrir, por favor? ¡Ay, quién es ese más mono! ¡Ay, me encanta! Tarjetita en mano para leer qué cositas tenemos. Por Scrap Cloud. Es este de aquí. El empaque es tal que así, con ahí la marca Lulash, la tapita de metal y el tarrito es de plástico, así que lo voy a estar probando. Ahora no, obviamente, pero voy a olerlo, a ver qué dicen de lo del olor. O sea, ¿a qué huele? ¿A qué huele? No sé determinar a qué huele, pero huele riquísimo. Como a kiwi un poquito, sí que es cierto que es un olor dulce, pero no es empalagoso. ¡Qué rico huele! Mirad la textura, por favor. Parece como una mousse con, no sé. O sea, yo me lo comería a cucharadas esto ahora, porque entre la textura de mousse y el olor que tiene a kiwi, esto ahora entraba, ¿eh? Candy Mate Mask, esta de aquí. Es así, o sea, el color es terrorífico, la verdad, voy a deciros, es gris. Pues obviamente de carbón activo. Vamos a olerlo, ¿no? Ya que dicen que nos va a sorprender. Amiga. No huele mal, pero no soy tan fan de este olor. La verdad, me parece 500.000 veces mucho más apetecible el del exfoliante que este. Tal vez por mí. Sí que es cierto que huele como a chuchería, pero luego tiene un retro como a crema o algo así de cosmética. No es, eso solo están sumamente dulces. No es mi olor favorito, prefiero el del exfoliante mil veces y mirar la textura, a ver que no lo vuelque y lo tire todo. Pero es un poco como gelatinosa. No sé, probaremos a ver qué tal. Esta mascarilla, como dice, que matifica durante horas, me parece una muy buena opción para utilizarla, por ejemplo, el día que tienes una boda y quieres que no te salgan brillos y demás, pues oye, te la pones por la mañana, mientras te arreglas tu pelo, mientras te arreglas las uñas, mientras desayunas, mientras lo que sea, la dejas actuar y luego te pones en el maquillaje y entonces, si funciona tan bien como dice, estás todo el día con la piel mate, se supone. Vamos con lo siguiente. Blue Moon Peeling. Es una nueva fórmula exfoliante. O sea, es un exfoliante enzimático que elimina las pieles muertas de una forma suave, rejuvenece e ilumina la piel mientras duermes. Este huele rico, pero huele como a crema, a serum, a cosmética, huele a... Pues sí, a cosmética, algo así. O sea, cosas más normales, ¿no? A kiwi delicioso que me lo comería. Así que bueno, voy a estar probando estos productos y voy a estar realizando contenido para la marca Lulash, para su Instagram. Así que si queréis ver el contenido que hago, ir a seguirles porque por ahí van a estar compartiendo todo. Y luego han incluido este neceserito que me parece súper mono. O sea, me encanta. No tenía ningún neceserito así. Tengo o más grande o tipo sobrecito chiquitito, pero de este tamaño. Así no tenía ninguno y me parece súper bonito. Es que a mí me encantan los neceseres y todo que sean como muy sencillitos. Y este es un color beige que me parece ideal, que combina con todo, con la tira en doradito brillante y luego esto en dorado. Y esto... A ver, aquí no pone nada más, pero esto, escucha, me pesa mucho para que no haya nada adentro. Sí que es cierto que noto como una esponja, ¿no? Para que quede relleno, pero pesa mucho esto para ir solo, ¿eh? Bueno, una esponja. ¡Ah, no, 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 no! Hola, el Lulash, ¿os pasáis? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esto? O sea, un rodillo de Jade. Yo ya tengo uno, pero dos mejor que uno. Esto es una gozada para hacerte masajes faciales. Siempre está fresquito y es que es un gusto. También lo utilizo yo mucho para descongestionar la cara, los músculos, porque sufro de bruxismo, aprieto los dientes, entonces con esto me ayudo a relajar los músculos. Y luego tenemos por aquí una piedra washa, que esto tenía muchísimas ganas de probarlo desde hace un montón de tiempo y como que nunca me he lanzado a probarla, porque siempre suelen ser bastante carillas, porque esto es una piedra de cuarzo, de cuarzo no, de Jade, una piedra de Jade y esto es también para hacerte un masaje facial utilizando pues la esquina para la mandíbula, esta parte de aquí para esto de así y se supone que esto como que te ayuda, no sé, te ayuda a tener la piel más firme, me imagino que también hará un poco la función que hace el rodillo, pero se supone que es mejor la piedra de washa que el rodillo, así que mil gracias a Lulash, o sea, es que me están tratando de una manera tan increíble, me está gustando tantísimo la experiencia participar en este programa de Lulash Creators porque es que nos están tratando tan sumamente bien, o sea, están valorando tantísimo nuestro trabajo, nos están dando mucho crédito, nos están mandando productos increíbles que saben que nos van a gustar, además siempre incluyen un detallito en la caja que no solo los productos, sino que por ejemplo esta vez el neceser con los masajeadores, la otra vez era una bolsa para hacer la compra y es que me encanta, es que muchísimas gracias, de verdad, me está encantando la experiencia, así que mil gracias a Lulash, aparte a la chica que contacta con nosotros, es una chica encantadora que está dispuesta a escuchar nuestras propuestas de contenido, a escucharnos, a valorar nuestro trabajo y de verdad una atención de 10, es que estoy encantadísima con la marca. Y ahora vámonos con la caja que se han pasado y es que se pusieron en contacto conmigo desde el equipo de Arganor y me dijeron que pues si quería que me enviaran una cajita con productitos para que yo los probara y demás y yo, vale, sí, adelante y yo ya la había probado y a mí los productos que yo había probado me habían gustado bastante entonces yo les dije vale, sí, mandarme la cajita. Yo esperando recibir una cajita tipo lo que acabáis de ver pues con dos, tres productitos, cuatro para probar. Escuchadme, cuando me ha llamado esta mañana al cartero a ver si lo puedo enseñar sin que se vea mi dirección. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Me explicas? Estoy alucinando, de verdad, os lo digo. Estoy flipando con esta marca, de verdad. Es la caja más grande que me han enviado hasta día de hoy. De verdad, de verdad. Hidrogel Eye Contour Mask, unas máscaras de contorno de los ojos de estas de hidrogel que me encantan tantísimo. Tenemos por aquí un agua micelar limpia, desmaquilla, suaviza la piel. Un agua micelar estupendísimo. No voy a decir cada cosa de que está hecho ni nada porque si no estaremos aquí 10 años. Simplemente si hay algo que me llama en exceso la atención leeré un poquito la información. Un gel bronceador con protección 8. Nutre, protege y acelera el bronceado. Bueno, la verdad es que hubiera estado mejor en verano pero lo voy a guardar, no lo voy a abrir y así pues oye, cuando me lo quiero hacer me lo hago. Un tónico facial perfecto y esto que es facial serum, un serum regenerante, calmante y equilibrante. Se ve como un serum espesito. No lo voy a abrir porque ahora mismo pues no lo voy a abrir, lo voy a abrir en ese vídeo así que ir a verlo que ya estará colgado. Otro serum pero este es purificante con vitamina C. Adoramos. Vitamina C antioxidante, revitalizante y iluminador. Adoramos. Otro serum más. Valga la redundancia, jolín. Un serum de ácido hialurónico que es hidratante y como que activa la producción de colágeno. Es que no puedo con esto. No puedo. Serum facial, ácido hialurónico, hidrata, repara, estimula la producción de colágeno. Sé que me va a gustar este serum. Es que lo sé, lo sé. Un after sun. Ah, pues mira, perfecto. Así, el día que pongamos a prueba la crema de bronceado, luego el after sun para calmar un poquito la piel. Un gel de aloe vera. Y yo estos gels de aloe vera suelo tener en casa, siempre compro gels de aloe vera porque, oye, para cuando te has quemado con el sol, para cuando se te ha irritado un montón la piel, para cuando quieres calmar algo, van súper bien. Muchas veces los guardo en la nevera y así luego cuando me lo aplico está fresquito y es una gozada. Así que, perfecto. Son cosas que yo utilizo mucho. ¿Y esto qué es? Un serum crece pestañas. Refuerza, repara y da volumen. Esto sí que vamos a leer, a ver, porque me da interés, me da curiosidad. Es una mirada cautivadora y profunda. Este serum crece pestañas testado en vivo a base de aceite de ricino bio, rosella, cártamo y remolacha. así como principios activos 100% de origen natural. Tiene un efecto incomparable en tus pestañas ya que previene la caída, repara los folículos dañados, aumenta la densidad y volumen, además de estimular el crecimiento. Aplicar cada noche desde la raíz de las pestañas con el aplicador. Lo voy a estar poniendo a prueba. Yo tengo buenas pestañas ya de por sí, no me puedo quejar. Es tipo una máscara de pestañas y el empaque se nota de muy buena calidad, es como de metal. Un serum. Lo voy a estar poniendo desde esta noche ya, por eso lo abro. El gupillón me encanta. Estos gupillones, sí señor, me fascinan. Lo voy a estar poniendo a prueba desde esta noche. Lo voy a poner a prueba y ya os comentaré si hace algo o no. La verdad me da intriga. Yo tengo una buena pestaña, pero oye, siempre más pestaña es bienvenida, ¿no? Aceite desmaquillante. Perfecto, me encanta. Gracias. Y lo último ya, ¿no? Sí. Y lo último ya es un serum capilar. Escúchame. Lo feliz que estoy, no os lo podéis imaginar. A ver, es una combinación de aceite de argán, ricino, babasú, aguacate y almendras que repara la fibra capilar, sella las puntas abiertas y combate el encrespamiento. Esto sí que tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo porque no sé si lo he dicho aquí en el canal, pero estoy empezando a cuidarme el pelo muchísimo, ¿vale? O sea, yo a día de hoy, hasta el día de hoy, he sido una persona que no le he dado nunca mucha importancia a cuidarme el cabello. He empezado a cuidarme el pelo desde hace muy poquito y yo he sido una persona que nunca le he dado mucha importancia al cuidado del pelo. Como que sí, ahí me lo peino, me he hecho de vez en cuando una mascarilla y he empezado a cuidármelo, he empezado a cuidármelo. De momento estoy muy feliz con los resultados, he empezado a utilizar diferentes artículos, diferentes productos que no os voy a explicar ahora porque quiero esperarme como tres mesecillos para ver qué tal funcionan a lo largo del tiempo y qué tal tratan mi pelo y haceros un vídeo de la técnica que tenga en ese momento para el pelo y que me haya funcionado. Así que, ahora mismo estoy probando y a la búsqueda y captura de un buen ser, un capilar que me guste porque es que normalmente o no le dan tanto brillo como yo espero o quedan grasos y no me gusta nada. Entonces, a ver este qué tal, la verdad, tengo muchas ganas de probarlo. Por favor, que funcione bien, que sea una maravilla y que nos solucione la vida. Y bueno, gente, yo creo que hasta aquí, yo creo que no me van a llegar más paquetes en esta semana, creo que no. Yo voy a hacer la despedida y si por lo que sea me llegan más paquetes, pues luego, Irina, lo editas, lo cortas y ya está. Así que bueno, gente, pues estos han sido los paquetitos que me han ido llegando a lo largo de este mes de octubre. Os doy muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Os doy muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Quiero que me dejéis en comentarios si os gusta este formato de vídeo. Es que como sé que os gustan tanto los hauls y yo no puedo estar siempre comprando cosas para hacer los hauls porque me arruino, pues digo, mira, en vez de grabar solo un super mega haul un día, voy grabando clips y os lo junto todo y tenéis el haul tan deseado que queréis. Como siempre, os doy muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!